El Hostal Delfina se encuentra en el corazón de Madrid, junto a la estación de metro de Gran Vía. Cuenta con vistas a la ciudad, se encuentra a 10 minutos a pie del parque de El Retiro e incluye conexión wifi gratuita y aire acondicionado. Las habitaciones son elegantes y tienen zona de estar, televisión, ropa de cama y un baño privado con bañera y toallas. También se ofrece consigna de equipaje y un servicio de información turística. El Hostal Delfina está a 20 minutos en coche del aeropuerto de Barajas, así como a 10 minutos a pie de la Puerta del Sol, los museos El Prado y Tizen y muchas tiendas, bares animados y restaurantes que sirven tapas típicas y platos españoles. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com Suscríbete Suscríbete